hola qué tal bienvenido a mi canal nuevamente en esta ocasión te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un short para dama y bueno comenzaremos desde el patronaje y llegaremos también a la confección bueno aquí te vas a dar cuenta de que es uno de los acabados más sencillos es el modelo más sencillo que existe si tiene presillas solamente tiene pinzas en frente atrás una pretina que realizamos con el mismo patrón y bueno es un poco ajustado al cuerpo y aparte lleva un cierre invisible en la parte trasera bien para elaborarlo únicamente necesitas tres medidas que son muy sencillas de tomar estas medidas pues son cintura cadera y largo de short recuerda que el avance de tiro bueno esta medida la obtenemos con la misma medida de la cadera vamos a recordar nuevamente la cintura vamos a medir el contorno de la cintura pero al nivel del ombligo y luego vas a bajar a la parte más prominente de la pompi y vas a rodear también ese contorno con tu cinta bueno esa será tu medida de cadera después desde la cintura que ya dijimos que está al nivel del ombligo vas a bajar por un costado del cuerpo hasta donde quieres que esté de largo tu short recuerda cintura y cadera se dividen en cuatro partes y colocamos una cuarta parte del lado derecho el avance de tiro lo divides entre 20 y colocas el resultado también del lado derecho el largo de short pues así lo dejamos muy bien con estas medidas pues ya podemos iniciar el patronaje del short bueno igual que en el pantalón comenzamos con el molde delantero si lo primero que vas a hacer es un rectángulo que mira de largo el largo de tu short si lo que quieres de largo tu short y de ancho bueno la cuarta parte de tu cadera el orden que lleva este molde bueno es este es esta parte es la cintura y este corresponde a la parte baja del short si así que voy a comenzar a dibujar el short por la parte de la cintura recuerda que aunque aquí va la cintura debe de tener la medida cuarta parte de cadera y a partir de ahí bueno vamos haciendo el dibujo del short bien como medida universal vamos a bajar desde la cintura 20 centímetros y vamos a trazar una línea y esta línea pues es la de la cadera bien para colocar la altura de tiro vas a bajar la misma medida que se encuentra aquí arriba que es la cuarta parte de nuestra cadera en mi caso son 25.5 entonces bajo esa medida y la cuarta parte de cadera la marco también de este lado y nuevamente trazo una línea pero esta línea va a salir más allá de esta vertical si porque tenemos que colocar la medida avance de tiro en mi medida avance de tiro de 5 centímetros entonces a partir de este punto hacia acá hacia la derecha voy a salir 5 centímetros si y pongo una marca esta línea como ya te había comentado en un vídeo anterior bueno podemos jugar con ella esta línea es el que es la que está en el centro de nuestro vientre entonces si tú le estás haciendo el short a una persona que tiene su barriga muy prominente te estoy hablando de algo grande entonces te conviene dejarla así porque esto le va a cubrir más parte de su barriguita si tú decides dejar esta línea así recta vas a marcar el tiro desde este punto a este punto es decir pondrías una curva así de este modo y unirías estos dos puntos yo voy a entrar tres centímetros el short si es para alguien que tiene un poquito de barriga así pero no es exagerada entonces entró tres centímetros porque voy a inclinar esta línea la voy a hacer para acá es decir en lugar de estar recta esta línea se va a inclinar pero para darle continuidad al tiro entonces por esta línea voy a bajar voy a bajar dos centímetros puedes bajar dos y medio recuerda y esto lo hago solamente para darle continuidad a la línea de tiro ahora ya que tengas estos tres puntos mira uno dos si te bajé de aquí bajé dos centímetros y este es el segundo punto y este es el tercero entonces ahora unimos este con este con una recta mira y estos dos puntos pues ya los uno con una curva desde en esta línea si es que la inclinaste hacia adentro bueno de esta línea vas a bajar un centímetro y medio y esta pues a mí ya no me va a servir bueno si tú hiciste tu línea de tiro en esta línea si en la que hayas elegido en esta o en esta tienes que bajar 1.5 tiro entonces a partir de aquí voy a abrirme hacia la izquierda me voy a abrir y voy a marcar así cruzada la cinta si si te fijas está cruzada hacia la cintura y vas a marcar desde este 1.5 que bajaste vas a marcar tu cuarta parte de cintura más dos centímetros para la pinza si no le quieres dejar pinza pues no se los agregues pero bueno en este caso el short que te estoy mostrando lleva pinza entonces yo tengo una medida de 18.75 centímetros como cuarta parte de cintura si le agrego dos centímetros serían 20.75 pongo una marca que está aquí sobre la línea de cintura con una curva voy a unir ambos puntos esta parte de la cintura yo ya no la voy a utilizar pero para realizar el molde trasero recuerda que si la necesitamos bien de la cintura ahora nos venimos a la cadera esta línea representa la cadera ahora nuestra medida de cadera es de 102 centímetros en este ejemplo y la cuarta parte son 25.5 ya está aquí la medida cuarta parte de cadera así que la voy a dejar ahora únicamente lo que voy a hacer es unir este punto de la cintura con el de la cadera y recuerda que aquí también utilizamos la parte que no está tan curva de la regla y unimos ambos puntos y bueno esta parte ya no me va a servir ahora la línea de la base del short la vas a extender un poquito a la derecha y sobre esta línea vas a colocar la misma línea de tiro pero le vas a restar uno y medio por ejemplo si yo tengo aquí cinco centímetros como avance de tiro en esta parte sí aquí después de esta recta voy a colocar 3.5 con una línea semi curva pues uno ambos puntos el del tiro y la base del short sí y aquí ya está el delantero únicamente voy a colocar la pinza bien para colocar la pinza en la cintura bueno haces lo siguiente tomamos la mitad de la línea de la cintura si la que hicimos con la curva y ponemos un punto y ahora distribuye un centímetro hacia un lado un centímetro hacia el otro que fueron los dos que agregamos y ahora del punto central de la pinza vas a bajar 12 centímetros pones un punto y con este punto y estos tres vas a marcar tu pinza bien hasta aquí ya tenemos el trazo delantero del short y ahora solamente tienes que etiquetar este es el delantero y vas a necesitar dos piezas si tú quisieras más angosto el short por la parte de la pierna mira puedes entrar dos centímetros a partir de esta línea entras dos centímetros y vas a unir este punto con el de la cadera no con el del tiro sería con el de la cadera y lo puedes unir con una línea así bien derechita mira y esto pues lo eliminarías recuerda si te queda un pico aquí en el lado de la cadera puedes entrar medio centímetro y suavizas donde tú veas que te quedan picos tú puedes suavizarlo así como con tus curvas y pues este cachito ya no lo vas a ocupar fíjate cómo vas a cortar esta parte no la vamos a eliminar recuerda la necesitamos para elaborar el molde trasero bueno ahora lo que sigue es calcar el contorno de este de este molde si calcarlo en otro papel vas a dejar espacio arriba y también en la parte del costado tal cual con estas dos líneas que están aquí que es la cadera y la línea de altura del tiro bien para que no se mueva tu molde te puedes apoyar de alfileres mira los sujetas y ahora sí ya calcas el contorno aquí ya calcí el molde delantero mira entonces ahorita ya puedes cortar esta parte de la cintura porque ya no la vamos a utilizar bueno ahora igual como lo hicimos en el pantalón vamos a extender las líneas hacia casi el costado si te fijas esta es la parte de la cadera es el costado del cuerpo entonces vas a extender esas líneas la de la cintura la de la cadera la altura de tiro en la base de short y también de este lado que es la entrepierna vas a sacar esta línea hacia la derecha igual la que está aquí en el tiro ahora vamos a hacer lo siguiente a partir de aquí que ahora ya no es el centro del vientre ahora representa la línea central en la parte trasera si ahora vas a entrar de este punto y sobre la cintura vas a entrar tres centímetros pones una marca y sobre esta marca te elevas otros tres centímetros y a partir de aquí subimos tres centímetros y bueno ahora vamos a colocar la medida de cintura fíjate yo tengo una cuarta parte de cintura que dice 18.75 y le voy a agregar tres centímetros quiero que sobresalga la ponte en la parte de atrás así que voy a hacer una pinza de tres centímetros 18.75 más 3 serían 21 21.75 y eso los voy a marcar desde este punto que subí y 21.75 de esos tres me vengo a esta línea así va a quedar así inclinada y marcó 21.75 voy a unir con mi regla este punto y este de aquí ahora ahora fíjate bien en estas tres líneas y en esta de aquí de este lado de la derecha vamos a salir un centímetro y medio si pon un centímetro y medio en cada línea marca con tu regla curva vas a unir este punto de la cintura con este de la cadera así ahora con tu escuadra vas a unir primero estos dos puntos y luego este con el de abajo mira ahora el avance de tiro nuevamente lo coloco pero ahora a partir de aquí si de este tiro vuelvo a salir cinco centímetros y tengo que unir este punto con este punto pero recuerda que la pieza de adelante tiene que quedar igual que la trasera sobre este punto que marcaste aquí si sobre el tiro que extendiste vas a colocar una línea no importa lo que mira tu línea sólo necesitas un tope para saber hasta dónde detener el molde delantero fíjate necesitamos coser la pieza delantera y trasera al momento de cortarlo en tela tiene que quedar igual entonces vas a hacer lo siguiente tomas tu molde delantero lo colocas aquí en el 1.5 que saliste lo colocas aquí y vas a mover tu molde hasta topar con la línea no importa que no llegue aquí al punto original que marcaste si no te asustes y ves qué qué que se movió hacia abajo aquí en este punto donde llega tu molde delantero es ahí donde tú tienes que diseñar rediseñar tu línea de tiro y ahora ya nada más unes este punto con este del tiro anterior y lo puedes hacer con una línea también muy derechita mira no importa si no utilizas la curva en este tiro ahora para unir ambos puntos pues lo puedes hacer con unas reglas de mi curva esto ya no te va a servir ni esto que está aquí ahora este punto lo tienes que traer al tiro y darle esa continuidad sí en el molde del pantalón yo te decía que bajarás dos centímetros y medio pero si tú ves que puedes insertar esta línea con esta curva entonces tú dale esa continuidad y si no te puedes guiar baja esos dos centímetros sí y darle continuidad a la curva entonces aquí esta parte pues ya no la vamos a necesitar entonces también la eliminamos bueno antes de recortar vamos a colocar la pinza mira pones tú lee tu cinta en la cintura todas las a la mitad y colocas un punto y vas a distribuir a ambos lados de ese punto los tres centímetros que pusiste como pinza y entonces colocó un centímetro y medio hacia un lado y un centímetro o un centímetro y medio hacia el otro y bajo 13 centímetros si esta pinza si te fijas va a quedar inclinadas ahora con tu regla vas a formar la pinza mira con esos tres puntos y este que bajamos vas a formar tu pinza ahora sí cortamos el molde bien a este short le voy a hacer una pretina de 4 centímetros entonces los tenemos que quitar de aquí de la parte de arriba entonces voy a marcar de la cintura hacia abajo 4 centímetros pongo las marcas y ahora uno con una regla en el delantero también vas a bajar 4 centímetros y vas a hacer lo mismo pero recuerda que en el delantero utilizamos una regla curva y entonces vas a unir estos puntos pues con una curva estas tiras que marcamos aquí también las debes etiquetar vamos a poner que esta parte va hacia arriba así que esta es la cintura y bueno este es el tiro pertenece a la línea de tiro y bueno esta parte pertenece al costado y vamos a poner que pertenece al trasero del short en el delantero también ponemos que pertenece al delantero y también ponemos una flechita viendo hacia arriba para que nos diga que esta parte es la cintura aquí ponemos que es la línea del tiro y pues que esta parte es el costado ahora recortamos ambas líneas vamos a cortar el short fíjate vas a colocar así tu tela doble de la orilla de abajo vas a subir los mismos centímetros para colocar el short y aquí a partir de esta línea vas a subir los mismos centímetros yo voy a subir 3 centímetros de aquí de la base hacia acá y voy a colocar este molde bien aquí ya marqué con la tiza los 3 centímetros que deje como bastilla pues vas a hacer lo siguiente colocas alineándote con la base y vamos a sujetar con alfileres para colocar los márgenes de costura mira aquí ya puse los márgenes de costura en la línea de tiro no puse nada en la entrepierna un centímetro en la cintura un centímetro y en el costado un centímetro y aquí ya marqué las líneas de la pinza ahora como marcó el punto el vértice de la pinza bueno paso un alfiler y ahora simplemente paso este punto y armó mi pinza aquí sobre la tela ahora esta parte de la bastilla pues está irregular si te fijas es una figura irregular no es como la bota del pantalón que hicimos recta ahora pones unas marcas aquí a los costados de tu molde y simplemente lo volteas y ahora marcas hacia el lado contrario y a estas líneas que pusiste aquí pues simplemente les pones el margen de costura que era de un centímetro y así es como lo vamos a cortar bueno aquí volví a colocar alfileres para que no se mueva la pieza al momento de cortarla y si te fijas de armé la pinza en la tela para pasar la pinza al otro lado pues mira simplemente te ayudas de tus alfileres y puedes pasar los puntos de este lado ok nuevamente acomodamos la tela doble y dejamos la base bien parejita ahora de la base de la tela vas a subir tres centímetros ya que tengas así alineada la tela bueno nuevamente pones la base del short y ahora sujetas con alfileres para colocar los márgenes de costura dura y son los mismos que en la parte trasera mira un centímetro en la cintura un centímetro en el costado los tres centímetros para la bastilla y uno un centímetro en la entrepierna no dejamos nada en el tiro aquí ya marqué las líneas de la pinza y bueno para marcar el vértice pues ya sabes colocas un alfiler marcas el punto y marcamos la pinza nuevamente para pasar esta pinza a la parte de atrás bueno una vez que hayas cortado este patrón o estas partes del short bueno ya puedes pasarla con ayuda de tus alfileres para marcar la bastilla en la parte de abajo colocas unas marcas aquí donde termina el molde en ambos lados de la base del short y ahora lo colocamos así volteado y marcamos la misma forma de la entrepierna y del costado del short y a estas líneas que marcaste pues les colocas el centímetro de margen de costura ahora cortamos esta pieza también recuerda es por aquí por la parte de afuera así bien ahora vamos a cortar las pretinas del short fíjate bien vamos a hacer una sola pretina vamos a cerrar las pinzas de ambas partes si te sobresalen picos los puedes cortar y no te van a hacer falta en la parte del short si pegamos las dos piezas las pinzas de las dos piezas mira en esta ocasión estamos haciendo un short súper súper sencillo porque lleva un cierre por la parte trasera y ahora quiero que tenga pretina porque quiero enmarcar bien la cintura entonces yo ya sé que éste pertenece al delantero es la mitad de la cintura del delantero y esta es la mitad de la cintura pero en el trasero del short ahora este cierre va a ir por la parte de atrás la parte de atrás la parte central es la línea de tiro y entonces esta parte es la que va a ir abierta para colocar el cierre entonces voy a poner así esta pretina del trasero y aquí donde dice costado voy a voltear si este molde no lo puedo pegar así porque mira se enchueca la cintura la cintura no tiene esta forma entonces lo tengo que voltear así de este modo y ahora voy a pegar con una cinta ambos patrones si te tiene que quedar algo así mira bien mira aquí ya tengo dos de las dobles y con dobles ya como de esta pretina pero si te fijas es el delantero es el tiro del delantero el que está pegado al doblez y ahora sujetas con alfileres y colocamos los márgenes de costura ahora que márgenes de costura vamos a dejar bueno un centímetro en la parte de abajo un centímetro aquí en lo que corresponde a la cintura y dos centímetros al final y bueno ya que tengas marcado los márgenes ahora simplemente recortas bueno aquí ya están las dos tiras cortadas de la pretina y debes de cortar una pieza igual de entretela si nada más que esta entretela no lleva ningún margen de costura bueno aquí ya tengo la entretela y ya la coloque sobre la pieza de la cintura si sobre la pretina recuerda que esta pieza no tiene márgenes de costura así que pues nos va a quedar sobrando parte por los costados y aquí en la parte de arriba y la de abajo recuerda que la entretela se debe de pegar con la temperatura de la plancha muy bajita y una hoja por encima para no quemar la entretela ahora vamos a coser las piezas mira comenzamos cosiendo las pinzas por la línea de en medio ya sabes que tienes que doblarlas por la mitad colocas una alfilera aquí en el comienzo y uno aquí en el vértice lo mismo haces con todas las pinzas y las vas a coser desde la cintura hasta donde se encuentra el vértice y el punto donde se unieron las líneas bueno hasta ahí ahí vas a rematar bien aquí ya tengo las pinzas bien aplastaditas mira ya las cosí y también ya las planche con un lienzo por eso se ven bien aplastaditas bien ahora vamos a comenzar a pegar el short tomas las dos partes traseras con los derechos hacia arriba y los moldes más pequeños los vas a poner así encarados derecho con derecho vamos a comenzar a pegar y lo vamos a hacer por aquí por la entrepierna vamos a sujetar con alfileres toda la entrepierna del short mira cuando llegues a la parte de la bastilla tú de uniendo y dándole esa forma que tiene mira aquí aquí ya junté ambas partes y lo mismo vas a hacer por los costados así unes con alfileres hasta llegar a la parte de la cintura mira aquí ya sujeté las dos partes del short y también ya marqué con una línea blanca el margen de costura que había dejado sí que acuérdate era de un centímetro por el costado y un centímetro por la entrepierna bueno pues es esta línea blanca por donde voy a pasar mi costura posteriormente vas a orlear o vas a pasar tu puntada de zig zag por la orilla de las costuras mira aquí ya pegué las dos partes del short si te fijas ya cosí con la recta y también ya orlé lo mismo hice en el costado y en esta parte del short también ahora vamos a pegar el cierre este cierre es invisible si está pegado por la parte de atrás pues no lo vamos a pegar por la parte de atrás así está diseñado y vamos a colocar también la pretina este cierre va a abarcar la pretina si no va a llevar botón entonces lo que vamos a hacer ahora es marcar sobre las partes traseras del short si como distinguimos la parte trasera bueno porque es la que sobresale más es la que tiene el tiro o la línea de tiro más larga por este recorrido de la línea de tiro trasera vamos a marcar desde la cintura hacia abajo a los 15 centímetros si vamos a poner así una marca y del otro lado también de la cintura bajas y pones una marca a los 15 centímetros ahora fíjate bien vamos a orlear solamente esta parte si de los 15 centímetros y le vamos a agregar otros 6 más para orlear lo mismo vamos a hacer de este lado es decir no lo vamos a orlear todo el tiro si con una marca aquí a los 6 centímetros y es hasta aquí hasta donde vamos a orlear necesitamos este espacio abierto para poder pegar el cierre invisible entonces vas a bajar 15 centímetros que va a ser el tope del cierre pero vas a bajar otros 6 más para orlear por separado si mira lo mismo haces de este lado después de los 15 bajamos 6 centímetros y ponemos una marca bien aquí ya las orleé por separado si la línea de tiro trasera ya los orleé ahora vamos a unir con línea recta a partir de la segunda marca que dejamos no desde los 15 si sino de los 6 que marcamos después a partir de estos 6 bueno colocamos un alfiler y ahora si pegamos todo el tiro hasta la parte de enfrente vas a pegar todo el tiro con alfileres aquí marque los 15 para el cierre para el tope del cierre y después marque otros 6 centímetros a partir de esta segunda marca de los 6 centímetros bueno ya sujete con alfileres todo el tiro del short si hasta llegar a la parte de enfrente así y también ya coloque un centímetro como margen de costura bueno bien aquí ya pegué el short esta es la parte trasera y esta es la parte por enfrente bien ya casi terminamos el short fíjate bien dejamos tres centímetros como margen en la bastilla bueno a partir de la base de tu short vas a marcar tres centímetros que fue lo que dejamos si pones poquitas marcas no vayas a rayar si solamente algo que te permita subir la bastilla si que te sirva como guía simplemente pasas la costura por aquí y vas a sujetar toda la bastilla con alfileres para poder coserla bien aquí ya termina la bastilla y bueno en un momento más voy a planchar con un lienzo y bueno vamos a dejar por un lado el short ahora vas a cortar unas tiras para realizar las presillas yo le voy a poner seis presillas en la pretina al short si a lo largo de la cintura como van a ser seis presillas y cada una mide ocho centímetros o sea ya ha incluido los márgenes de costura bueno necesito que esta tira necesito cortar una tira que me da que mida y por lo menos medio metro si para poder cortar mis seis mis seis tiras de ocho centímetros bueno de ancho estas tiras tienen tres centímetros ya que tengas esta tira fíjate bien la vas a orlear por un solo lado bien ya que hayas orleado la orilla de tu tira vas a hacer lo siguiente por donde no tiene el acabado vas a doblar hacia adentro y vas a cubrir esa orilla con la parte que orleaste mira te tiene que quedar algo así ya que hayas colocado los alfileres bueno pues simplemente pasas una costura por aquí por encima para cerrar esta tira mira aquí ya cosí la tira y bueno aproveché y le pasé doble costura bien ya que hayas cosido la tira pues ahora sí recortas todas las presillas con el mismo tamaño recuerda son de ocho centímetros y bueno regresamos al short yo las voy a poner de este lado de la pinza las vas a poner así con el revés hacia arriba y aquí se ve la costura de la over bueno esa la voy a poner hacia arriba y la voy a colocar aquí con un alfiler justo al lado de la pinza y hago lo mismo con la otra no me voy a complicar me voy a guiar con las pinzas y con las costuras de los lados aquí en los costados si por el lado de la parte trasera es decir por este lado voy a colocar otras dos presillas y una de este lado y otra por este lado y por la parte trasera pues también voy a colocar mis presillas y lo voy a hacer por la parte que está más cercana a la abertura y es decir por el lado izquierdo de la pinza y por este lado pues va a ser por el lado derecho así ya están sujetadas las seis las seis presillas ok ya para pegar la pretina a nuestro short fíjate bien vas a tomar la pretina que no tiene entre tela si la doblas a la mitad y pones una marca puedes colocar un alfiler aquí justo a la mitad tomo la costura que está en el centro y ahora esa costura la uno con esta parte que es la mitad de la pretina y que es donde coloque el alfiler ahora voy a sujetar toda la pretina alrededor de la cintura y las presillas van a quedar aquí en la parte de abajo bien aquí ya sujeté la pretina por toda la cintura y si te fijas también ya marque el centímetro que deje como margen ahora vas a pasar tu costura por toda la línea mira te tiene que quedar algo más o menos así ahora vas a bajar un centímetro y vas a pasar la costura por aquí y lo mismo haces con las otras cinco presillas bien aquí ya están cocidas las las presillas y bueno las vas a poner así hacia abajo así las vas a dejar ahora si te fijas la parte de la pretina que queda aquí arriba sin coser es la más pequeña así porque corresponde a la línea de la cintura entonces con esa misma ubicación vas a pegar la pretina que va por encima sí es decir si yo pongo así mi pretina esta es la parte más pequeña y esta pues es la más amplia la de abajo ya que la tengas bien ubicada bueno doblas tu pretina a la mitad colocas un alfiler justo a la mitad y ahora sí ya tengo la marca del centro de esta pretina si me la está indicando el alfiler y ya tengo aquí el centro delantero y si te fijas aquí aquí se unen las dos partes delanteras del short bueno yo continúe esta línea hasta acá para guiarme de que es el centro de la pretina y ahora voy a unir la parte superior de esta pretina con la parte superior de esta otra así desde el centro y voy a sujetar con alfileres por todo el contorno de la cintura tanto para un lado como para el otro sin agarrar las presillas estas las vas a dejar así sueltas no las tienes que coser todavía ahora ya que haya sujetado por toda la cintura bueno ahora cosemos si la unión de las pretinas la vamos a coser recuerda era un centímetro como margen de costura mira aquí ya cosí la pretina y ahora simplemente la voy a pasar hacia abajo pero antes voy a pasar una costura aquí mira por esta parte de atrás y pero aquí muy pegada a la unión de las costuras bien mira aquí ya pasé la costura en este lado de la pretina y eso va a evitar pues que la costura se venga hacia hacia enfrente si la va a mantener así atrás ahora qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a orlear toda la orilla de esta pretina si toda 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 la orilla porque la vamos a doblar hacia atrás y vamos a acabar la pretina muy bien y bueno ya que hayas orleado esta orilla ahora vas a hacer lo siguiente vas a sujetar tus presillas con alfileres porque vamos a coser esta parte de la pretina mira esta costura que está atrás la vas a subir y vas a tratar de taparla con esta pretina la colocas así hacia atrás no importa que esto sobresalga lo vamos a cortar al final y vas a colocar así mira un alfiler justo aquí en medio de las costuras y en la unión de las costuras ahí y sigues bajando la pretina colocamos otro alfiler y bueno así por toda la cintura bien ya que haya sujetado toda la cintura con los alfileres fíjate bien vas a pasar la costura por aquí entre estas dos piezas mira si yo abro pues casi no se ve la la costura ahora para pegar las presillas haces lo siguiente bien vas a levantar las presillas si lo más derecho o que se pueda o bueno que lleve el sentido de la de la pretina ahora esta parte que sobresale acá en la parte de arriba la vas a doblar y mira tiene que estar al ras colocas un alfiler colocas un alfiler y ahora vas a pasar una costura por aquí arriba de la pretina las vamos a sujetar con costuras por la parte de arriba y lo mismo haces con todas las demás listo aquí ya quedaron cocidas las presillas del short y ahora nos venimos a la parte de atrás fíjate para coser el cierre vas a hacer lo siguiente vas a cortar lo que te haya sobrado en la pretina y ahora vas a orlear esta parte que nos queda de la cintura la vas a orlear recuerda que esta parte ya está orleada pero esta parte de la pretina en la cintura pues no lo hemos hecho así que vamos a orlear estos dos estos dos cachitos de aquí bien mira aquí ya orleé las dos partes ya están completas ya están orleadas ahora si recuerdas por el reverso del short habíamos marcado una línea de 6 centímetros si dejamos la cantidad de centímetros para el cierre si desde la cintura hacia abajo dejé una cantidad de centímetros y después otros 6 centímetros que también están despegados bueno esos 6 centímetros es momento de coserlos a un margen de un centímetro si en el molde no dejamos centímetro de margen ahora hacemos lo siguiente a coser así a un centímetro como margen de costura aquí ya cosí los 6 centímetros que había dejado y bueno aquí está la costura bien este cierre es más largo que la abertura que tiene el short pero bueno lo voy a colocar así de largo y al final pues recortó el sobrante ahora hacemos lo siguiente vas a poner tu cierre así con la cabecita hacia arriba así es decir el derecho del cierre hacia arriba ahora bajamos y esta parte la vas a colocar así te vas a guiar con la orilla del short porque recuerda que nuestro short no tiene mucho margen de costura así que nos podemos guiar con él colocamos alfileres mira cuando llegues aquí a donde se unen las costuras del tiro lo que vas a hacer es continúas colocando tu cierre porque vas a coser hasta después de la costura también mira de hecho vas a rematar unos 2 centímetros hacia abajo aquí empieza la costura yo voy a rematar el cierre aquí como a 2 centímetros de donde comienza aquí no remarque el margen de costura del cierre me estoy guiando con la orilla porque recuerda que aquí en esta parte del tiro no dejamos nada de margen de costura y ya que lo hayas cosido por un lado ahora lo subes y vas a acomodarlo así bien derechito y ayudándote con la orilla con la orilla de la tela ya sabes que no estamos poniendo margen de costura entonces guíate así el cierre con la orilla de la tela y colócalo lo más derechito que puedas ahora cercióra te de que la pretina las líneas de la pretina pues coincidan así que estén al mismo nivel y ahí sujetas el cierre sujetarlo por la orillita porque lo tenemos que abrir abrimos lo pasamos por abajo y ahora sí desde donde empezamos a coser pues aquí donde remataste en el otro lado bueno ahora empezamos a coser desde aquí bien ya que hayas cosido el cierre simplemente subimos mira aunque la cabecita del cierre quedó aquí abajo si tú lo subes ahora bueno en mi caso el cierre era más largo de lo que necesitaba pues simplemente recortó quemó los hilitos con un encendedor mira o puedes poner un bies en la orilla también ahora ya nada más doblas estas partes que sobran del cierre las vas a doblar hacia adentro y doblamos la tela rematas aquí en esta parte cita para que no se salga el cierre y lo mismo haces con el otro lado podemos poner un broche de gancho en la parte de arriba para poder cerrar más fácil el cierre bien y aquí está el short te tiene que quedar algo así bueno espero que te haya gustado el vídeo te agradezco que me hayas acompañado hasta el final y bueno si te gustó te pido que me des un like y que también te suscribas a mi canal te veo en el siguiente tutorial hasta luego y bonita semana y